No hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, sabes que pasa? Lo que estaba muerto, mi corazón late, la de todo mi ser, reviviendo estoy en tu propósito. No hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, te limpió, no hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, no hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, no hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, te limpió, no hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, te limpió, no hay nada tan susto, que tú no hagas digno, tu misericordia te limpió, tu misericordia te limpió,